Llegamos a Utrecht, en donde te estaremos dando un recorrido por sus calles, mostrándote algunos lugares bastante interesantes, entrevistando a locales y dejándote ver que no todo se puede en esta ciudad. ¡Bienvenidos a otra ruta! Nos encontramos aquí en Utrecht Central. Algo interesante es que el lugar en que nos encontramos es el lugar de donde sale casi todo el transporte público. Porque si no lo sabían, Utrecht queda en el centro, 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 mero centro de Holanda y desde aquí puedes ir a cualquier parte del país. Así que aquí tienes buses, tienes trenes, tienes de todo. No se puede negar que la estación de Utrecht es una de las más grandes y más hermosas de todo el país. Y en nuestro recorrido por la estación, también podemos notar cuántas personas se desmontan de un método de transporte para tomar el otro. Pero esto no es lo único. Mientras caminábamos, nos encontramos con algo muy pero muy peculiar que no sueles ver en una estación de tren. Algo que encontrarás aquí en la estación de Utrecht es que ellos tienen como una mini biblioteca. Y esta biblioteca funciona así. Tú intercambias tu libro. Tú traes un libro y coges el libro que está aquí ya. El libro que está puesto aquí. No se sabe de qué tema es eso, pero puedes escoger el que te guste. Son libros de muy buena calidad, señores. Miren. Hasta tienen los precios. No, 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 no. Esto es algo buenísimo. Más adelante te mostraremos otras cosas que no sueles ver en cualquier ciudad. Pero antes hablemos de algo que en un recorrido no puede faltar. Una de las cosas que aquí en Utrecht no te va a hacer falta para nada es la comida. Porque aquí hay opciones de más, señores. Aquí tienes Fabiano, tienes KFC. Tienes de todo, literalmente. O sea, de comida rápida hasta pasta y diferente tipo de cosas. Alrededor de la estación ya tienes bastantes lugares donde comer. Aparte de eso, el centro comercial queda justamente al lado de la estación. Acá tienes la estación. Y justamente de este lado está el centro comercial. O sea, está literalmente el uno al lado del otro. Y ya desde acá tú puedes ver todas las opciones. Porque aquí eso está lleno de restaurantes completamente. Aquí tienes uno. Creo que es comida mexicana. Pero vamos a ver si es así o no. Se llama O Tacos. Pero puede ser que porque diga tacos ya uno piensa en México. Así que vamos a ver si realmente es así. Al entrar realmente esto no parece nada a algo mexicano. Vemos papas fritas. Vemos algo que parece donuts. Y tienen algo que parece de la gastronomía mexicana. Porque tienen como burritos con algunas cosas que le puedes echar. Pero no parece como que dice tradicionalmente mexicana. Después de un poco de investigación nos dimos cuenta de que O Tacos pertenece a una franquicia francesa de comida rápida. Cuyo plato principal parece una mezcla del rep, doner kebab y el burrito. Un invento bastante interesante. Hasta aquí la clase de gastronomía. Sigamos. Con todo y todo lo que se puede decir es que hay mucha variedad. En un rato vamos a entrar al centro comercial y a mostrarles como eso se ve por dentro. Pero antes de eso quiero decirle que se suscriban. Apoyen un poquito por ahí para nosotros poder seguir creciendo y poder seguir haciendo contenido. Ya que estamos caminando aquí por esta hermosa ciudad. Vamos a aprovechar el momento para preguntarle a algunas personas que viven acá o que vienen de visita. ¿Qué tal es Utrea? O sea, ¿qué les parece? Porque estoy curioso a ver qué van a decir. Y también vamos a preguntarle a ver si es verdad que ellos consideran que es una ciudad de jóvenes o de estudiantes. Vamos a ver qué dicen. Sí, Utrecht es una ciudad muy bonita. Con mucha gente alegre. Con muchos cafés. Muchas casas que son bonitas. Sí, es una ciudad donde puedes hacer muchas actividades. Salir, jugar al fútbol. Casi todo. Y ahora sí, vamos a entrar al centro comercial. A ver qué tal se ve esto. Para muchos de ustedes tal vez este centro comercial les parezca muy normal. Pero en Holanda no son tan comunes. Pues mayormente los centros como este lo encontrarás con las tiendas afuera. Como en un mall tradicional. Aparte de eso, algo que nos llamó la atención bastante fue esta tienda. Esta es una tienda de jabones. A los que les encanta el cuidado personal. Mira esta tienda, tú tienes que venir. Los jabones que encontrarás acá son bastante extraños de todas formas y colores. Y también parece que huelen bastante bien porque las personas aquí se la pasan oliendo los jabones. Como ya Chévin le mencionó que afuera hay lugares para comer, pero también aquí adentro se encuentran otros tipos de restaurantes donde también te puedes sentar, no te mojas. Y queríamos seguir contándole más, pero lamentablemente no se pudo. Porque justamente en ese momento llegó la seguridad del centro comercial para decirnos que no se podía grabar. Así que vamos a salir y ver qué se encuentra alrededor del centro comercial. Y veo que hay un mercado. Aquí literalmente encuentras de todo. Lo que es pescado aquí atrás de mí. Huevos de este lado acá. Tampoco no se queda atrás lo que es queso. Frutas. También lo puedes encontrar de este lado. O sea que las opciones que tienes aquí son bastantes. Bastante. Realmente una locura. Y todo queda como una plaza al lado de lo que es el mall, el centro comercial donde estábamos ahora mismo. Y hoy es sábado, así que no sé si lo hacen todos los sábados, pero muy interesante. Y aquí encontramos todo tipo de panes. Señores, miren esos panes tan extraños. Parece como si fuera un bagel. Pero muy diferente. Bueno, aparte de cosas de comer, como vieron ahorita, tipo de pescado, queso, de todo. También voy a encontrar mucho lo que tiene que ver con ropa. O sea, aquí hay, vienen ropa, correa. Todo lo que tenga que ver con ropa, mucha, mucha. Todo lo que tenga que ver con ropa, mucha, mucha buena cosa. Señores, chal, muts para las mujeres. Tú sabes, cosas de moda. Tú no tienes que ir a un mall para comprarte ropa. Cúpratela aquí en el mercado que te sale más barata. Y si no te gusta lo que tienen aquí, como que dice, ofreciendo, puedes siempre coger al mall que está justamente al frente. Miren eso. Cuéntanos, ¿qué tal te parece Utre? Pues la verdad que es una ciudad muy bonita. Aunque bueno, yo llevo aquí solo un mes. Pero bueno, es muy acogedora. Siento que la gente de aquí es muy, no sé, como muy de esta ciudad. Y sobre todo que te reciben muy bien. Como tal extranjero. Como que siempre están como para ti, para ayudarte en lo que sea, lo que necesites. Si estás perdido. Pero si te ven perdido por la ciudad o lo que sea, te preguntan si necesitas ayuda. Pero es muy bonita. Comparado, por ejemplo, con Amsterdam, que también he estado allí. Como que Amsterdam es un pelín más grande. Pero siento como que la gente va más a su bola. Aquí es como un poco más acogedora. También la mayoría de la gente que ves, o sea, tú no ves aquí en el supermercado, sí. Pero en general por la calle normalmente ves a gente joven. A gente, pues eso, gente de entre 20 y 25 años, sobre todo. Y sí que se nota que la gente viene aquí a estudiar más que otra cosa. Otra cosa que se suele escuchar bastante aquí en esta ciudad. Es que al ser una ciudad con tantas personas. O sea, que se mueve todo el mundo por aquí y por allá tan pegado, por decirlo así. También hay muchos carteristas. Aprovechan ya que todo el mundo anda tan pegado. Que todo el mundo anda despistado porque la gente viene aquí a andar, a comprar, a hacer lo que sea. Pero es que la ciudad está repleta de personas. Entonces no te vas a dar cuenta cuando se te abre la cartera o no. Pero eso es algo que la gente dice. No se sabe si es así o no. Es que es un poquito difícil porque en Amsterdam también dice que hay muchos carteristas. Y yo no lo experimento así. Aunque sí lo hay porque por algo la policía siempre lo dice. Ya tenemos un rato por aquí caminando. Y todo esto sigue siendo parte del centro. Bastante interesante. Ahora vamos a estar llegando a algo que se llama el Dúndor. El cual es una de las construcciones más emblemáticas de toda Utrecht. Porque desde ahí puedes ver toda la ciudad. Así que vamos a ver si podemos mostrarles a ustedes cómo se ve la ciudad desde arriba. Pero antes hablemos de sus canales. Una de esas cosas que a mí más me gusta de aquí de Utrecht son sus canales. ¿Por qué? Porque si los comparas con el de Amsterdam o los canales de Amsterdam son muy pero muy diferentes. Que también tiene su historia. El cual no lo voy a explicar ahora porque ya lo hicimos en otro video. Que lo puedes encontrar aquí. Así que ve corriendo a ese video para que veas exactamente la historia detrás. De por qué estos canales son tan diferentes. Pero señores son una hermosura. Y sobre todo en el verano porque ahí vienen las personas y se ponen a compartir en esos lugares. Se ponen a tomar, a comer. O sea, es como que abren algunos lugares que tienen ahí. Y eso es el lugar ideal para estar en el verano. Mira como aquí abajo hay un restaurante. Miren esto, miren esto. Esto que ven acá es una parte de la entrada del restaurante. Aquí pueden ver el menú. Vamos a ver si podemos ver los precios. Bueno, los precios lamentablemente no se aprecian tanto. Así que vamos a contarle un poquito más. Voy a mostrarle cómo se ve la parte de adentro. Porque eso sí me llama la atención. Ya que si está bastante profundo. Quiere decir que llega hasta debajo de las casas que están por encima del canal. Señores, algo también. Aparte de los restaurantes que tienen aquí en los canales. También puedes encontrar, mira. Una tienda de segunda mano. Y mira, aquí está esta tienda toda decorada. Con dos sillas. Tú te sientas, mira tus canales. Mira la gente pasando. Si en un bote o caminando. Caminando. Algo peculiar para ver aquí en Utrecht. ¿Qué me parece Utrecht? Me parece una ciudad bastante abierta para compartir diferentes culturas, diferentes lenguas. Yo pienso que es una ciudad bastante segura. Y todo depende de con qué mentalidad vienes aquí y cuál es tu enfoque. Todos los artistas están bienvenidos por aquí y pueden encontrar otras personas de su mismo nicho o interés. Señores, estamos llegando al Dome Torrent. Pero no damos cuenta que están en construcción. Así que vamos a ver. Si aún está abierto para subir y mostrarles cómo se ve todo desde arriba. Sí, eso también sucede por aquí. Lamentablemente como que no se va a dar esto. Queríamos ver cuánto costaba subir. Cuesta para un adulto 11 euros. Pero, 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 pero. Para los niños, 5,50 euros. Pero el único problema es que para subir necesitas un guía. Bueno, es literalmente es un tour. Y ya está lleno. O sea, había que hacerlo online. Tienes que reservar online. O sea, que como malos holandeses no hicimos nuestro trabajo. Así que se la debemos. Pero seguimos. Yo vivo bastante largo en Utrecht. Y yo creo que Utrecht es algo muy magico. Hay algo que me parece muy interesante. Es la sfera, es la gente. Es una combinación de que no es tan grande, no es tan pequeño. Es muy multicultural. Hay muchas actividades culturales, música y desarrollo. Yo creo que es una ciudad muy divertida. Yo disfruto de estar aquí. Algo peculiar es que aquí hemos escuchado ya bastante personas hablando español. O sea, no son, digamos, no es que son la gran mayoría. Pero literalmente que de cada 30 personas que encontramos, puede ser que encontremos una que hable español. Que me encuentro bastante interesante. O sea, a veces tú lo ves caminando. Y mayormente yo creo que son personas que vienen ya o a estudiar o algo al estilo. Pero muy interesante el ver eso. Es una gran ciudad, llena de estudiantes, un montón de vida. Y se vive genial aquí. Llevamos tres años viviendo en Utrecht. Vinimos por trabajo desde España. Y la recomiendo a todo el mundo. Es una ciudad muy segura. Y bueno, es que en general en el norte de Europa es todo bastante seguro. Aquí encontramos un lugar en donde tienen muchos productos o cosas que hacen con lo que son aceitunas. O sea, tienen desde lo que son aceites hasta vinagres. Pero unos vinagres muy interesantes. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos de tomate. Vinagre de tomate. Vinagre de mango, señores. Para la persona que le gusta lo trópico. Miren acá. Todas esas variedades las encuentras aquí. Estos son los aceites. Extra virgen. Aquí tiene todo. Aquí tienen, por ejemplo. Con limón, miren. Miren aquí arriba. Aquí tienen con lo que es ajo. Sí. Aquí tienen con chile. Uy, para los amantes del chile. Tienen mucha diversidad. Muchas cosas interesantes que no son cosas que uno ve en cualquier supermercado o cualquier lugar. Sí, muy interesante. También algo que encontrarás aquí en U3 es una tienda donde tú ves menos desorden. Miren. Aquí tú ves lo que te gusta de las caricaturas o el diseño. Y tú no tienes ni que siquiera abrir la camisa. Solamente miras aquí. Me gusta esta. Y bueno, voy a escoger mi t-shirt. Yo creo que todas las tiendas hoy en día tienen que ser así como esta. Ay, Dios mío. Pero hay alguien que la abrió como quiera. Si quieres ver más en nuestro video, te aconsejo que le des clic aquí. Y nos vemos en la próxima ruta.